El parrano de fin de año. En estas fiestas navideñas, si tomas, no manejes. En esta navidad, disfrutas las mezclas de Monster DJ El Salvador. ¡Suscríbete al canal! Cumbia, sabrosa cumbia, por ti yo bailo hasta amanecer. Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta anochecer. Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta amanecer. Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta amanecer. Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta amanecer. Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta amanecer. Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta amanecer. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta amanecer. Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo hasta amanecer. Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Y todas las ilusiones, las labundas que se dejan Alcanzar, no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Que escaparada para el mundo Con amor, los ángeles azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor El parra no define año Música Hice más una vez Un pacto sagrado Cada vez más firmamos Y luego curamos nunca disolver Que llora para mí Que llora para mí Que llora para mí Lodo para la buena Lodo para la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó A ti se te olvidó Más otra que el amor Tantosa como miel Tantoro como el agua Tantosa como el agua De mi malantea Por eso es que me voy Y no me das dolor Que se pase otro amor Dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Monster DJ El salvador El monstruo Del fin El parralón Del fin de año Cuenta a tus hijos De la fórmula Cuando en las calles Siempre te veo Linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Linda enfermera Toda de blanco En enfermera no me hagas sufrir En enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón En enfermera Dóndate tu amor Música Música Dime tu sobredosis de amor Dime tu sobredosis de amor El parralón El parralón El parralón de fin de año El parralón de fin de año En estas fiestas navideñas Si no vas No manejes Llegó el parralón de fin de año Llegó el parralón de fin de año Lo que no es Y no me hagas sufrir De la fiesta navideño Esa mujer que viene por ahí Que es muy loco a los hombres Porque aquí le va este piropón Nena que rica que estás Con este tu cariño Y ese mediar de cadenas Con ese cuerpo tan feo Hace librar frontera Que cuando los hombres la ven Estaban emocionados Esa mujer si está buena Oye mi nena estás bien 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 buena Feliz Navidad Y pronto año nuevo Te desea Frankency Music Producciones ¡Adiós! ¡Adiós! Jóloy Música Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen ya, pasen ya 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 Muchachos bailen las cumbias porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bajo los bailan en toda la cumbia, vamos a bailar la cumbia Prende la cumbia emociona Prende la vela, que me quemo Para el salvador, que me quemo Para el salvador El barra de la cumbia emociona Prende la cumbia, que me quemo Prende la cumbia, de mi padre Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Goza, colegiala, goza, pero estudia Goza, colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Goza tu cumbia, goza tu cumbia, goza, gózala Oigan que disco, goza tu cumbia, goza tu cumbia Búscame en Facebook como MonsterDJElSalvador y regálanos un like Gocemos este Navidad El parradón del fin de año Gocemos todos estas Navidad Que el niño Dios nos trae felicidades Que lindos que se ven los arbolitos, adornados con luces de colores Que lindas son las fiestas navideñas, son las fiestas más alegres del año Que linda se ve toda la familia, que se reúne siempre en fin de año Las Navidades, las Navidades Gocemos todos estas Navidades Las Navidades, las Navidades Jodaremos juntos y felicidades Las Navidades, las Navidades Que le contienen y las Navidades Las Navidades, las Navidades Que a Dios nos dé muchas felicidades Que alegres 31 de diciembre Y son casi las doce de la noche Hoy si ya son las doce de la noche Hagamos de esta fiesta un gran derroche Rediten ya la polvora, señores Los niños con sus luces de colores Y todos abracémonos felices Digamos pasen feliz año nuevo Las navidades, las navidades Que hacemos todos estas navidades Las navidades, las navidades Bailemos juntos y felicidades Las navidades, las navidades Que le convienen en las navidades Las navidades, las navidades Que Dios nos dé muchas felicidades Abrazadito, atetadito Abrazadito, atetadito Felicidades, felicidades Con los hermanos flores En esta navidad Disfrutas las mezclas de Monster Dice El Salvador Mira que morena es Juan Esa que va pa' la fiesta Mira que morena es Juan Esa que no pa' la fiesta Fíjate como camina tu luz Fíjate como camina Fíjate como se mueve Uyuyuyuy Ya siguen los hombres Una vez al año Juan Mi pueblo está de fiesta Una vez al año Juan Mi pueblo está de fiesta Mira esta trigueña Esa que va a finca Fíjate como se mueve Uyuyuyuy Ya siguen los hombres Esa es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Esa es la fiesta de mi pueblo Uyuyuyuy 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 Esa es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Nueva sangre Feliz Navidad Feliz Año Nuevo